Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Espero que estos lentes no les estorben mucho, pero últimamente han dado súper mala en mis ojos. No sé por qué me duelen tantísimo. Yo sé que es demasiada información, pero en este cuarto donde yo grabo, chicas, hay aproximadamente 30 focos. Y el cuarto está muy chiquito. Imagínense yo estar metida aquí siempre con 30 luces prendidas. Obviamente que tarde o temprano me va a afectar en mi vista. Pero bueno, chicas, ese no es el tema. El día de hoy les traigo un súper mega haul de la tienda de Fashion Nova. Voy a tratar de enseñarles las cosas rápido porque son bastantes, bastantes cosas. Así que vamos a estar comenzando. Ahora sí tengo cosas coloridas. Y como siempre les digo en la cajita de descripción, les voy a dejar el nombre directo a todo lo que me ordené. Pero bueno, les voy a enseñar este pantalón porque ustedes ya me lo vieron y en mi Instagram me preguntaron muchísimo qué sí de dónde era el pantalón blanco con el que me puse el outfit de San Valentín. Y es de Fashion Nova. Ya tengo pantalones blancos de ahí, chicas, pero este me fascinó. Fascinó. Y de verdad que no me arrepiento para nada haberlo pedido porque me quedó perfecto. Me encantó. Solamente de la cintura siempre me quedan un poquitillo grandes. Pero vean, es un jeans blanco normal con estas rasgaditos de por aquí. Pero lo que más me gusta es la parte de abajo que viene súper, súper ancha. Me encantaron. Otra cosa que me gusta muchísimo de estos pantalones es que son muy diferentes a todos los demás porque no es un pantalón que va a quedar largo, chicas. No te queda como cualquier otro pantalón, ¿no? Este te queda arribita del tobillo de tal manera que nosotros podamos enseñar bien el zapato que traemos. Y me lo ordené en size 9 y lo amé. Chicas, quiero que vean qué bonito. Se mira ya todo en conjunto. Quiero que vean este color tan hermoso, chicas. Es un rosa bugambilia. Un rosa perfecto. Se me antoja muchísimo. Este, chicas, vean, de la parte de arriba es así. Es un vestido, pero súper larguísimo. Se me antoja demasiado ponerme este vestido. Ir a la playa y tomarme unas fotos hermosas con un sombrero gigante. Vean qué cosa tan más hermosa. Y de la espalda está todo completamente descubierto. No me lo he probado, pero sospecho que me va a quedar súper bonito. Este me lo pedí en talla S. Y hice perfecto porque viene amplio, chicas. La calidad, mil, mil de 10. El color también. Y ahorita les voy a enseñar unos guanachitos que me pedí. Súper hermosos. Chicas, oh my God. Estoy enamorada de este vestido. De su color. De lo cómodo que es. De verdad que... Le doy un mil de 10. Me encantó. Lo siguiente que tengo es un conjunto de tres piezas, pero quiero que vean el tono. Qué hermosísimo. Este conjunto, chicas, trae este short falda. De la parte de atrás el shortcito. Y de la parte de enfrente faldita. Este me lo pedí en talla M. Nada más, chicas. Que no estira. No sé si me vaya a quedar. Pero vean. Está súper bonito. Y no me preocupa que de la parte de las pompis me quede muy corto. Porque trae esta camisa. Y la camisa es súper larga. Así que la camisa me va a tapar muy, muy bien lo que son las pompis. Un poquito de la parte de atrás. Y también trae un tipo topsito como sostén. Vean qué padrísimo. Este outfit de tres piezas también me lo imagino perfecto. Yendo a la playa. Chicas, definitivamente este outfit es completamente como para ir a la playa. Es lo que les digo que esta camisa de la parte de arriba me hace el súper mega favor. Porque siento que me cubre demasiado lo que es la parte de abajo. Porque pues la faldita sí está bien cortita. De la parte de arriba el topsito está muy, muy descubierto. Pero ya con esta camisa siento que sí me lo pondría. Porque la parte de abajo pareciera más como si fuera un traje de baño. Y otra cosa que les iba a decir es que la tela es como si fuera rompevientos. Así que por eso siento que está perfecta para la playa. Les voy a grabar así con mis ojos normales. Porque siento que ya les enfado. Que se refleje toda la luz en los letras. Pero bueno. Lo siguiente. Esto también me encantó. No es colorido. Pero este outfit me da mucho la vibra como de aeropuerto. Como ir de viaje y ir súper cómoda. Y vean. Es este pants. Hermosísimo. El tono me encantó. No sé si les dije que el conjunto de tres piezas naranja me lo ordené en talla M. Este creo que también es size M. Sí. Es talla M. Y traí este pants súper bonito. Me encantó este pants. Y les digo el color. 10 de 10. Y por la parte de arriba trae una sudadera. Este conjunto. Dos piezas. Vean qué bonita la sudadera. Como les digo me lo imagino muy aeropuerto vibes. Y pues para ir a un viajecito y ponértelo. Y es súper cómoda también en el carro. Chicas, este no tengo mucho que decir. Me encantó. Me gustó demasiado. Y el color también 10 de 10. La siguiente cosita que les voy a enseñar. Esta chica se las acabo de mostrar hace la semana pasada creo que fue o hace unos 10 días aproximadamente que me pedí este pantalón. Y no sé si recuerden que no me quedó. Pero la vez pasada me lo ordené en talla 7. Y ahora me lo volví a pedir en talla 9. Si de plano la talla 9 no me queda tampoco. Creo que ya no lo voy a pedir porque una talla 11 me quedaría gigantísimo. ¡Yay! Este sí me quedó chicas. Definitivamente mi talla era la talla 9. Puede que se me vea un poquito apretado. Pero este sí lo siento súper cómodo. Y ya puestos en el cuerpo y al paso de unas horitas. Yo sé que se me va a ajustar súper bien. Y pues lo voy a moldar bastante bien. Pero este sí me encantó. La siguiente cosita es este vestido chicas que estoy obsesionada con este estilo de ropa. Hace días les compartí una foto en mi Instagram donde traigo una playerita y por la parte de abajo traigo una blusita de manga larga. Y este vestido vean que padrísimo porque ya viene la blusita por la parte de abajo. Y pues pareciera que traigo la camiseta con la blusita en la parte de abajo. Pero este es vestido chicas y lo amé. Aparte la tela 10 de 10. Nada más que no sé cómo me vaya a quedar porque en la parte de la pierna trae una abertura vean. Y yo de la parte de abajo la verdad es que estoy muy gordita. Así que no sé si por mis pompis se me vaya a subir mucho esa abertura. Y si en grado caso sí pues creo que se la mandaría a cerrar. Pero bueno ahorita van a estar viendo ustedes también cómo fue que me quedó. Chicas así es cómo me quedó el vestido. De la parte de arriba me encantó el diseño todo. Nada más que hubiera preferido que viniera completamente cerrado. Pero con una chamarrita no sé. No sé cómo me lo voy a combinar si me antoja con una chamarra roquera de piel. Unos tenis. No lo sé pero les digo de la parte de arriba me encantó. La siguiente prenda que tengo esta también ya me la había ordenado y me la pedí sin más no recuerdo como en el mes de diciembre chicas. Y fue este pantalón no sé si ustedes se acuerden de él. Este pantalón preciosísimo que trae muchas muchas piedras que también ordené el conjunto de la chamarrita. Yo ya tengo la chamarra y la chamarra la amo pero el pantalón en aquella ocasión me lo ordené en talla nueve. Y esta tela estira bastante chicas. Y me quedó sí sí me quedó creo solamente me lo puse para una foto. Pero al pasar del ratito como que se me estiró porque como es una tela demasiado stretch pues me lo volví a pedir pero ahora en talla cinco. Y no sé si me arriesgué demasiado pero a ojo de buen cubero no sé cómo dice el dicho siento que esta talla cinco va a ser mi talla. Para que vean que el otro me lo tuve que pedir en talla nueve y este me lo volví a pedir pero en talla cinco. Así que presiento que este sí me va a quedar pero este pantalón de verdad que estoy obsesionada. Y les digo es un set yo ya tengo la chamarrita y pues me volví a pedir el pantalón. Chicas este pantalón talla cinco sí me quedó perfecto. Yo les digo el talla nueve me queda más tipo como de esos pantalones más flojitos pero este definitivamente en talla cinco. Me encantó. También tengo muchos zapatos que mostrarles por eso es que ando un poquito a las carreritas. Lo siguiente me encantó de verdad que lo amé chicas. Las pijamas favoritas mías de verdad de verdad que son las de Fashion Nova porque es una tela tan pero tan cómoda. Las pijamas son de tan buena calidad y me ordené esta belleza de por aquí. Me encanta este estampado y los colores así en nude con blanco la amé y la pijama me la pedí en talla L porque en cuestión de pijamas sí prefiero que me queden como que un poquito flojitas. Y fíjense chicas que esta aunque es talla L viene como si fuera talla M pero pues como estira bastante obviamente que sí me va a quedar. Y me fascinó este es el pants y por la parte de abajo trae su blusita pero de manga larga vean qué hermosura. Esta me la puse en un arréglate conmigo que ustedes acaban de ver y es súper súper cómoda. Así es como me quedó la pijama. Fíjense que a pesar de que es talla L el pantalón me queda al cuerpo. No me queda demasiado grande pero lo que es la blusita esta sí me queda grandecita. De igual manera está súper cómoda. Me encantó y la voy a utilizar muchísimo. Lo siguiente que les voy a enseñar es una blusa que también me gustó tantísimo porque este tipo de blusas anda muchísimo en tendencia. Y vean así a simple vista es una camiseta negra pero por la parte de abajo trae estas mangas de brillos. Ya ven que ahorita anda muchísimo en tendencia. Esta onda como de traer la camisa y sus mangas de brillos por la parte de abajo 10 de 10. De verdad que cuando la miré en la página dije me veo, me visualizo con esa blusa y pues me la ordené. Está muy bonita y esta chicas es talla M. Chicas de verdad que estoy obsesionada con esta blusa. Puedo decir que es una de las más bonitas que he tenido y estoy muy muy feliz de haberme la ordenado. Esta siguiente prenda chicas de verdad que no tengo en mi closet nada bueno. En toda mi ropa no tengo nada, absolutamente nada que se le parezca. Pero me enamoré del color y es un vestido chicas en estas tonalidades. Yo sé que aquí no lo van a apreciar muy bien pero es un vestido de manga larga muy vibras como de una boda de día. Como una boda en la playa, no sé, un bautizo en el día. Está preciosísimo, les digo, es azul con blanco y me pedí unos zapatos que le van a ir perfecto a este vestido. Ahorita igualmente que me lo pongo ustedes lo van a apreciar un poquito mejor. Ya como se ve puesto pero me encantó. Me lo pedí en talla M y este vestido es de la línea de Nova Lux que es la línea más lujosa y más cara de Fashion Nova. Ok chicas, aquí traigo puesto ya el vestido. Vean qué belleza, hasta me recogí el cabello. Esto ya lo estoy grabando en un día completamente diferente. Pero quiero que vean qué súper hermoso se mira. Me encantó y me quedó perfectísimo. Es muy muy bonito y fíjense que siento que en la cámara no se ve el azul que verdaderamente es pero lo amé. Y ahora voy a continuar con zapatos. Por aquí tengo, tengo de hecho dos pares de sandalias iguales y se las voy a enseñar. Siento que la ropa que me pedí ya, como les digo, es un poquito más como para el verano. Y me pedí guarachitos también, pues para estar lista para ahorita para el verano. Y vean qué hermosuras estos primeros. Vean qué belleza chicas, muy en tendencia estos brillos. Todos los zapatos en Fashion Nova yo siempre me los encargo en talla 8. Porque yo soy 5 mexicano y la talla 8 de Fashion Nova me queda perfecta. Así que el primer par de sandalias que me ordené son estas rositas. Vean qué belleza. Aquí son como satinaditas y pues me encantaron. Chicas, me gustaron muchísimo los guarachitos. Son súper cómodos y muy lindos. El segundo par de sandalias es igual que el rosita, pero en tono negro. Muy, muy básica. Siento que me van a combinar con todo. Y vean, son igualitas. 10 de 10 con estos guarachitos, chicas. También me encantaron así en color negro. Últimamente les he enseñado muchísimos tacones de Fashion Nova, pero muy exagerados. Así que ahora me quise pedir, pero un poquito más, como más, más cómodos que todo el mundo podamos utilizar. Pero quiero que vean esta belleza. Ustedes saben que yo soy obsesionada de este color rosa. Vean, chicas, qué hermosuras. Esto brilla preciosísimo aquí en persona. Ahora, estos tacones, no sé, no tengo palabras para describirlos. Son muy elegantes. También es satinado en rosa. Pero estos diamantitos que trae aquí y el estilo, mil, mil de 10. Y lo que me gusta es que no son demasiado altos. Así que les doy un 400, mil de 10 a estos tacones. Y es con estos tacones tan hermosos. Los amo. Y ya ven que les dije que me pedí unos tacones para mi vestido este preciosísimo azul. Que ya estoy ansiosa de ir a un evento y ponérmelos. Y pues, chicas, son los mismos que los rosas. Pero vean esta hermosura. De verdad que cuando los miré en la página, dije, oh, my God. Nunca había visto algo tan hermoso. Aquí, para que vean, no es como satinado, sino es como una telita metálica. Y es el mismito azul del vestido. O muy, muy parecido. Y pues, estos tacones, chicas, les digo, yo no tengo absolutamente nada de este azul. No soy muy amante del color azul, pero cuando miré estos tacones, dije, los tengo que tener. Y pues, aquí están. Chicas, vean qué preciosísimas. Se miran las zapatillas. Me encantaron. De verdad que el color me tiene vuelta loca. Y ya por último, si ustedes vieran alrededor mío, parece cuarto de locas. Pero bueno, ya por último, ya tenía ratito que no me ordenaba botas o botines en Fashion Nova. Porque pues, ya el invierno ya va a pasar, chicas. Pero últimamente se andan utilizando demasiados los botines o botas estilo vaqueros. Y miré estas hermosuras en Fashion Nova y dije, oh my God. Vean, chicas, qué botas tan más hermosas. Bueno, en sí no son botas porque no están demasiado altas. Son más como botines. Estas, chicas, las tienen en negro, en café. Creo que en dorado, plateado. En muchísimos tonos. En blanco, perdón. Pero yo me quise ordenar estas negras porque pues siento que son las más básicas y que no llaman tanto la atención. Pero vean qué belleza de botas. Me fascinaron. No tengo un minuto de silencio para estas botas, por favor. Están preciosísimas. Estoy obsesionada con estas botas. Sin duda alguna, creo que son mis nuevas botas favoritas, chicas. No saben lo cómodas y lindas que son. Y pues bueno, mis hermosas, espero que les haya gustado todas estas cosas que les enseñé. Dime en los comentarios cuál fue tu prenda o tu par de zapatos favoritos. En la cajita de descripción. Les voy a dejar el link directo a Fashion Nova y el nombre de cómo pueden encontrar ustedes toda esta ropa, todos estos zapatos. Junto con mis redes sociales. Ya saben que las quiero demasiado. Y que nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.